Hola, venganse para acá. Estamos en esta ocasión, amigas y amigos, desde la comunidad La Estación de Pénjamo, ubicada, localizada hacia lo que es la parte noreste del municipio de Pénjamo. Y en la toma que realizo, pues ya ustedes lo pueden apreciar, autoridades municipales encabezadas por el doctor Juan José García López, pues ya aquí, presentes en esta comunidad, acompañado del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, de la Dirección de Articulación de la Secretaría de Desarrollo Social. Muy buenas tardes. Escuchemos. Sean todos bienvenidos, agradecemos a las personas aquí de la comunidad que nos acompañan, pues para llevar a cabo este arranque de obra de aquí de la calle Morelos, de esta su comunidad, Estación Corralejo. Esta tarde, pues nos acompaña aquí, para llevar a cabo este importante arranque de obra, el doctor José García López, nuestro presidente municipal. En representación, el gobernador del estado, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia del tesorero municipal, el contador Pepe Martínez. Buenas tardes a todos. Agradecemos, nos acompañen de la Dirección de Obra Pública, al ingeniero Miguel Ángel Castillo. Y coordinador de Supervisores, al ingeniero Francisco García Pérez. Y desde luego, pues agradecemos aquí que nos reciban en su comunidad, al delegado, al señor Adolfo Ramírez López. A quien, desde luego, poseeo por aquí el uso de la voz, pues para que nos brinden las palabras de bienvenida. Buenas tardes tengan todos ustedes de aquí, de esta nuestra comunidad, de Estación de Corralejo. Por aquí nos acompaña su equipo de trabajo del doctor Juan José García López. Y ya que había una esperanza, que esa esperanza nunca la perdimos, nunca nos olvidamos. Esta esperanza era de esta calle, de la calle Morelos, que teníamos en mente y nuestra esperanza de que se nos iba a lograr este trabajo de esta obra. Gracias aquí al doctor Juan José García López, nuestro presidente, y a su equipo de trabajo, que por ahí también nos echaron la mano y nos las van a seguir echando, al director, subdirector de Obras Públicas, aquí a nuestro gran amigo Pepe, que también por aquí nos está echando la mano, y bendito Dios, y muchas gracias. Gracias. Entonces nosotros estamos muy agradecidos, doctor, con esta, con esta obra, que lo queríamos y pensábamos que era un sueño, pero a la vez no. Si era un sueño, pero es, este fue realidad, porque ya lo estamos mirando, ya estamos viendo esta obra, esta obra que, que en verdad se ocupaba. Entonces, yo, como delegado, subrepresentante de esta comunidad, estoy muy agradecido con su equipo, con su gente de trabajo. Así que por ahí, ustedes, compañeros, compañeras, no se desesperen. Esto tiene un límite y tiene un plazo, para cuándo se va a entregar esta obra. Por ahí, el ingeniero de la obra, en una ocasión, por ahí les digo, lleva, va a ser tanto tiempo, no se vayan a desesperar. Y nosotros, yo lo digo porque yo soy bien claro, pared, casa, o no se, que por ahí se vaya a molestar, ya lo tenemos en mente, ya nos lo dijeron. Entonces, esta obra lleva su tiempo, no es para mañana ni para el ratito, lleva su tiempo. Entonces, quisiera yo reiterarles que hay que respetar lo que nos diga el ingeniero de la obra. Así que por el momento, yo, como delegado de aquí en esta comunidad, le doy muchas gracias aquí al doctor por esta obra que se nos concedió aquí a nosotros. También, voy a dar un paso más, doctor, si me disculpa. Tenemos lo del puente. Venimos ahorita por ahí mirando, checando, aquí con él. Primeramente Dios, que Dios nos dé vida y no nos enfermemos. Ese puente, con el apoyo, lo vamos a hacer. Yo me comprometo a ver a don Leonardo que también ponga su granito de arena y él no va a decir que no, porque él me ha dicho que sí pone a él para hacer ese puente. Y espero en Dios y María Santísima que se va a hacer con la fe en Dios. Y aquí el doctor, que nos va a echar la mano. Y muchas gracias, ¿por qué? Porque aquí estamos con su gabinete, el doctor y el doctor. Y él vino a dar el banderazo a esta calle. Gracias. Muchas gracias, delegado, por esas palabras de bienvenida. Es momento de escuchar las metas y los objetivos que tiene esta calle, a cargo del ingeniero Francisco García Pérez. Muy buenas tardes a todos los presentes. Con su permiso, delegado. Es un gusto y un placer estar aquí en su comunidad, Estación Corralejo, para dar lo que es el arranque o supervisión ya de los trabajos, ya que ya vamos algo avanzados. Actualmente ya contamos con todo lo que es la excavación. Este ya es el piso de desplante. Yo les voy a explicar brevemente los trabajos que vamos a llevar a cabo aquí en su comunidad para esta obra. Aquí, como ustedes ven, ya vamos a realizar lo que es el drenaje totalmente nuevo. Vamos a colocar la tubería en PVC de 8 pulgadas para posteriormente colocar las capas de terracería. Aquí traemos bastante profundo la excavación, ya que llevamos tres capas de terracerías para posteriormente colocar lo que es el sistema de pavimentos. En esta ocasión va a ser de huellas de concreto hidráulico de 80 centímetros de ancho cada una y 15 centímetros de espesor. Posteriormente a ello también traemos lo que es la piedra ahogada en concreto, también de 15 centímetros de espesor, y lo que son las guarniciones y banquetas. Adicionalmente también vamos a llevar a cabo todo lo que es la línea de agua potable totalmente nueva y vamos a rehabilitar lo que son los servicios de agua potable y drenaje. En su totalidad tenemos 30 servicios para esta comunidad, para esta calle. El monto de inversión es de 2 millones 931 mil pesos y el tiempo, algo importante, como lo comentaba el delegado, el tiempo que tenemos estipulado para esta obra es de 90 días o 3 meses, es decir que para mediados de abril tenemos que tener concluidos estos trabajos. Otra cosa importante de esta obra es convenida con la Secretaría de Salud y Social y Humano y pues no me queda más que pedirles poquita paciencia porque estos trabajos, como ya lo comentábamos, es un poco molesto para los vecinos de aquí, pero no cabe duda que el beneficio a corto plazo va a ser mucho para ustedes. Pues de mi parte es todo y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, ingeniero. Es ahora escuchar el mensaje que nos manda el gobernador del Estado aquí en voz del licenciado Goyo Mendoza para quienes pedimos atención, por favor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes con el permiso del doctor de nuestro presidente municipal, Juan José García López, del delegado Adolfo, de las autoridades municipales que el día de hoy nos acompañan, pero sobre todo con el permiso de todos ustedes. Primeramente reciban un saludo de nuestro gobernador, de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, así como de nuestro secretario de Desarrollo Social, el médico Gerardo Morales Moncada. Y sobre todo, pues, antes que nada es, venimos a corroborar el que se esté invirtiendo el dinero de ustedes en acciones que realmente mejoren la calidad de vida de las familias de la comunidad de Estación Corralejo. Quiero agradecer de manera pública, obviamente, al ayuntamiento que encabeza el doctor por tener esa acertada, esa acertada, este, esa acción, esa acertada acción de esta obra de la pavimentación de la calle Morelos con la finalidad de que estén mejor. Sabemos que existen muchos compromisos, sabemos que el dinero no va a alcanzar, pero también sabemos que existe la voluntad en el gobierno municipal y en el gobierno estatal de querer hacer las cosas bien, de que si hay compromisos, los compromisos se van a cumplir, pero más que un compromiso es una obligación en la medida de las posibilidades, el que se lleve, el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de Penham, en particular de esta comunidad. Como bien lo comentaba, en este caso Paco, hablaba de que va a ser una obra que va a tener 90 días de ejecución. ¿Cuál es obviamente la idea? Se van a mejorar la calidad de vida y en esos 90 días les va a ocasionar muchas molestias. Lo que les pedimos es que tengan paciencia en su momento para que realmente en esos 90 días ustedes no se desesperen porque esos 90 días les van a garantizar una calle, un acceso a sus viviendas, un drenaje, como ya lo platicaba él, digno, digno para ustedes y con la finalidad de que ustedes estén mejor. Decirles que para nosotros es un gusto colaborar con el municipio y pero sobre todo el que nos da mucho gusto que haya personas que sigan gestionando las obras, que sigan gestionando las acciones, Adolfo, y a la gente de la comunidad. Ahorita me platicaban, decían, estuvimos insistiendo, visitando al doctor y bueno, aquí está el resultado y decirles que nosotros estamos para servirles. felicitarlos por la obra y decirles que una vez que esté ejecutada y que ustedes la puedan disfrutar, que realmente la cuiden. Que la cuiden, ¿por qué? Porque es una obra de ustedes, con dinero de ustedes, no es dinero, lógicamente, de los actores, en lo particular del Ayuntamiento, del Gobierno del Estado, sino es dinero de todos ustedes y que únicamente el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado lo administran, lo dirigen, con la finalidad de que ustedes estén mejor. Pues muchas gracias, muchas felicidades, es decirles que se cuiden mucho, que está muy delicada la situación y que tenemos que atender todas las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias para estar bien. Ya sabemos que en esta comunidad desafortunadamente ha habido gente que ha perdido la vida y necesitamos cuidarnos todos. Aquí no es de cuidarme a mí, de cuidar a la familia, si no nos cuidamos todos, definitivamente no vamos a tener opción para seguir adelante. Y queremos que estén bien, queremos que disfruten su calle y que la cuiden mucho. Muchas felicidades, muchas gracias y que Dios los bendiga. Ha sido el mensaje que nos envía el licenciado Diego Sino, el Gobernador del Estado. Ahora invitamos a, expongamos a atender el mensaje que tiene para nosotros el doctor Juan José García López. Buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto saludar a Adolfo y saludarlas hoy, saludarlas ya con la obra que se está construyendo, como en otras ocasiones de que para finales del año, para tal tiempo la hacemos y todos nos desesperamos, porque a veces pensamos que no se va a poder hacer aquella obra. Y bueno, pues hoy vemos hecha realidad ese sueño, porque muchísima cuánta gente ha nacido que ha visto la calle y cómo estaba, la calle aquel Odazar, cómo estaba la calle y también cómo fue una obra que se intentó hacer de distintas maneras. Ustedes recordarán, con la organización se intentó hacer, se intentó hacer por cooperación. Miren, esta calle era imposible hacerla de esa manera. Ustedes vean dónde anda el piso de la calle, igual pues por el tipo de suelo, ¿no? Es una calle que es muy costosa por el tipo de suelo que hay aquí y que tiene que, solamente así se hace una obra que dure toda la vida, ¿sí? Mejorando el suelo desde ahí, desde abajo. Y bueno, pues ahí va a haber así generaciones, muchos niños que les tocó ver la calle y cómo estaba el Odazar así, porque aquí nacieron, pero hoy la van a ver de una nueva manera, ¿no? Y vamos a ver esa obra construida, donde ya realmente cambia y mejora la calidad de vida, incluso hasta el estado de ánimo de las personas cambia, ¿cómo no? Al ver nuestra calle ya bien pavimentada, también la mayoría de la gente se animan y empiezan a arreglar las fachadas de la casa. Después de que pavimentamos una calle, regresamos, después de entregarla, regresamos seis meses, un año después, y todas las casas ya están irreconocibles, donde todo el mundo precisamente porque mejora ese estado de ánimo y todos le invierten más y mejoran las fachadas de la casa. Bueno, pues esa es la finalidad. La finalidad es que ustedes sientan que va avanzando la comunidad, que poco a poco vamos avanzando, aunque sea con tramos de calle, pedazos de calle, pero que no se desanimen, que ustedes vean que sí mejora la comunidad. Y así es como el día de hoy, gracias al apoyo que nos da el gobernador, el licenciado Diego Sinue, gracias al apoyo de los regidores del ayuntamiento y también Omar, desde la articulación regional, bueno, el día de hoy puedo cumplir ese compromiso que yo tenía con todos ustedes, porque es un compromiso que ya traigo años con ustedes y bueno, pues también tenían razón en desesperarse porque sienten que va pasando el tiempo y bueno, y la calle para cuándo, ¿no? Bueno, pero después de todo, gracias a eso, el día de hoy ya cumplimos ese compromiso, va muy avanzada a la obra, es muy buen constructor y yo creo que va a quedar de muy buena calidad. Si cuidamos la obra, pues va a ser una obra que va a durar este 30 años, más años, ¿no? Y así ya va a haber las nuevas generaciones que vayan haciendo, pues ya van a nacer con el pavimento, ya ni se van a acordar de cómo estaba la calle anteriormente y ir avanzando y mejorando. Miren, aquí decía Adolfo del puente, del puente ahorita lo único que tenemos es el proyecto y me decía Adolfo, ¿y qué hace falta? Pues hace falta dinero. Le digo, este, dice Adolfo que él se compromete a aportar, ni se vayan a asustar, ¿eh? Un millón de pesos para el puente. ¡Oh, qué pasó! No se siguen ni se vayan a asustar, ¿eh? Ese puente vale cinco millones de pesos. Dice que él va a hablar con don Leonardo y él consigue la cooperación. Y yo le digo, bueno, pues si tú consigues la cooperación del millón de pesos, bueno, pues yo tendré que conseguir los otros cuatro millones con el gobernador, ¿verdad? porque al final todo es cuestión de inversión, de dinero. Y sabemos que sí hace falta el puente, pero solamente ciertos días de temporada de lluvia. No es todos los días. De alguna manera, este, decirles, miren, es que vamos a dejar de hacer una calle por hacer el puente, ¿no? Va a ser una hora con recursos extraordinarios que tenemos que conseguir porque, bueno, pues este, así como ustedes era prioritaria la calle, bueno, pues también tenemos que seguir avanzando en esa parte de la calle. Entonces, lo del puente, pues depende aquí de las habilidades de Adolfo, ¿verdad? Si consigue la parte que le corresponde, bueno, pues este, ya tendría que conseguir la otra parte. Y es como vamos a construir ese puente, ¿no? Si no hay lana, pues como lo construimos, lo único que tenemos ahorita es el proyecto, pero bueno, ya es algo tener este, algo que ni siquiera teníamos, ¿no? Antes ni proyecto, teníamos, hoy ya tenemos un proyecto de ese puente. Bueno, pues este, esta es de las calles que van a quedar un poco mejoradas, ya les dijiste, ah, que hasta el alumbrado público trae esta calle. En esta calle se va a cambiar el tipo de lámpara, se va a mejorar el alumbrado público y de alguna manera va a cambiar toda la calle. Hoy, ahorita, como les decía el licenciado Omar, bueno, miren, nosotros cada martes nos reunimos los distintos comités y hacemos un corte de lunes a lunes de las personas fallecidas en el municipio de Pénjamo. Nada más para que tengan una idea, normalmente aquí en Pénjamo, en ocho días, de lunes a lunes, aproximadamente sepultábamos entre nueve a trece personas, según la semana que hubiera muchas muertes violentas o no había muertes violentas, pues nueve personas nada más, cuando había más muertes violentas, pues hasta trece personas. ¿Saben cuántas personas se sepultaron en esta semana, la semana tres del año que acabamos? Hoy ya estamos empezando la cuatro, la tres, la que acabamos de pasar, noventa personas se sepultaron en los once panteones que tiene el municipio, ¿sí? Entonces, nada más para que se den una idea la cantidad de personas que están falleciendo por causa de la pandemia, porque muchísima gente se le pone el COVID cuando muere en un hospital que tiene la prueba, ¿eh? Pero muchísima gente que fallece en su casa, se le pone infarto, se le pone otra causa, pero la causa, bueno, pues fue el COVID. Hoy, la única forma que tenemos de cortar esta cadena de contagio es quedarnos en la casa. Fíjense bien, más que en el trabajo donde nos estamos contagiando, es en las fiestas. Cuando hacemos una fiesta, decimos, es que es la pura familia, sí, pero es, soy yo y mis hijos, mal mi hermano, mal los hijos, mal la hermana, mal los hijos, mal la otra hermana y los hijos y los yernos y las nueras y todos y somos familia, pero somos de muchos lugares distintos. Y aunque seamos solo familia, pues precisamente ahí es donde está el contagio. Hoy es pedirles, vamos a evitar todas las festividades. A ver, no podemos tomar agua o tomar un refresco o comer sin cubrebocas y nos sentamos en la mesa y a menos del metro de distancia unos y otros y sin cubrebocas. Ahí no observamos ninguna medida en las fiestas y si tomo y me tomo la bebida y empiezo a cantar, pues empiezo a regar el virus por donde quiera. Entonces, ¿qué es la parte esa? Pedirles, vamos a dejar de hacer fiestas. Si dejamos de hacer fiestas, vamos a controlar la cadena de contagio. No hay que hacer fiesta, si bautizamos al niño no hay que hacerle fiesta, pero quise bautizar, ¿para qué le hago fiesta? Y a la primera comunión y la presentación al niño y el cumpleaños y los 15 años y la boda. Si todo eso lo hubiéramos suspendido en estos dos meses, miren, hoy no teníamos tanto número de muertos, pero no quisimos entender y ahorita todavía no sabemos cómo vamos a estar la próxima semana, a lo mejor la próxima semana tenemos más número de muertos en una semana y ahorita nos asombramos de esa cantidad de personas que han fallecido y bueno, pues esa es la parte. Hoy pedirles que observemos todas las medidas, guardarlas a la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, quedarnos en la casa, pero sobre todo vamos a evitar las fiestas. Si evitamos todas las fiestas, miren, vamos a disminuir la cadena de contagio y vamos a disminuir la mortalidad y ahora alguien decía bueno, pero que hagan la fiesta nomás con que no vaya la gente, bueno, pues sí, ahí alguien hace la fiesta, hace la invitación, pero pues no estoy obligado a ir a la fiesta aunque me invite, ¿no? ya yo voy por gusto nomás a ver que si voy a la fiesta a lo mejor de ahí me traigo el virus de esa fiesta y lo llevo a la casa y en la casa hay una persona que sí es más vulnerable y pudiera perder la vida. Bueno, pues esa es la recomendación, vamos a cuidarnos todos, ahorita la pandemia está totalmente descontrolada y para volver a controlar esto tenemos que actuar todos juntos, observar las medidas y olvidarnos de las fiestas. Que tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues ha sido el mensaje de nuestro presidente municipal ahora invitamos a nuestras autoridades al delegado para que nos acompañe a dar este banderazo simbólico de este arranque de esta calle Morelos. Los invitamos por favor. ¡Venga! 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 Si comencemos a que se coloquen así en norma diagonal así bueno, así así como está la señora de las cuatro botas y vamos a a contarle a la una, a los dos y a los tres Arrancan, arrancan los trabajos de urbanización de la calle Morelos aquí en la comunidad estación de Corralejo ¡En Péjamo hacemos las cosas bien! Muchas felicidades de la calle Morelos muchas gracias aquí en la comunidad de la estación de Corralejo por nuestra parte es todo, muchas gracias